bien continuando con la instalación de mod para fallout 4 vamos en esta ocasión a instalar el parcho no oficial para fallout 4 antes de instalarlo siempre es bueno que chequeemos los requisitos importante hay 6 dlc que son necesarios para correr este parcho en el cero que lo tengan instalado estos 6 dlc y también se requiere el parcho 1.10.89 o mayor para la instalación podemos nosotros ir a la sección de archivos y podemos bajarlo a través del nexus mod manager o manualmente podemos oprimir aquí en el botón de manual y oprimos download o descargar y lo descargamos de ahí o lo descargamos a través del nexus mod manager igual una vez le damos aquí comienza la descarga yo lo tengo ya descargado y listo para instalar una vez lo descargan a través del nexus mod manager le va a aparecer aquí ya en el programa si lo descargan manualmente tienen que buscarlo en donde lo descargaron y arrojarlo a la pantalla del programa para instalarlo una vez lo tengamos ahí solo lo seleccionamos y lo activamos una vez ya esté activado podemos ir aquí a la en el área de plugins y aquí lo vamos a ver que ya está instalado algo que tenemos que hablar una vez usted comience de manera oficial a instalar mod hay algo que se va a desactivar en los juegos que son los achievement o los logros eso es una decisión de obviamente de desarrollar del juego metesda de eliminar los logros o los achievements de un juego que está que utiliza mod he buscado por internet pero no encontrado una razón principal el por qué hacen eso también lo hicieron con skyrim por suerte hay una herramienta que se puede instalar para resolver ese problema pero antes de instalar esa herramienta o mod para resolver ese problema vamos a abrir el juego para que veamos de lo que le estamos hablando ok una vez en el juego cuando nosotros decidimos elegir uno de los archivos guardados para continuar por ejemplo este que dice exit save yo darle la tecla de enter para abrirlo esto es lo que va a salir ya me está avisando de que ya hay mod instalados que están siendo cargados y hay una nota que los logros los achievement están desactivados y me pregunta si yo quiero continuar descargando ese 6 ahora para resolver eso como les dije hay una herramienta o un mod vamos a instalarlo y luego vamos nuevamente a abrir el juego para ver si esta pantalla continúa desaparece bien el mod del cual les estoy hablando lleva por nombre achievement o logro este es el mod que vamos a estar instalando para corregir ese problema en los requisitos tiene lo que llaman off-site requirement tiene el script extender de follow forward si ustedes no han instalado este mod ya en nuestro canal hay vídeos disponibles bajo follow forward tutorials o tutoriales para follow forward ya pueden entrar y mirando los tutoriales para que tengan su juego al día y puedan hacer este otro tutorial obviamente aquí está pidiendo requiere esta versión o mayor para poder instalar ese mod una vez siempre cotejamos esa información sobre los requisitos y demás vamos a la red descarga yo no lo tengo descargado aún lo voy a descargar a través del mod manager así de una vez pueden ver cómo qué es lo que sucede porque ya aquí lo descargó y ya aquí lo ubico en la sección de utilidades o utilidades una vez lo descargamos simple y sencillamente lo instalamos siempre vamos aquí al área de plugins y cotejamos este no tiene un ESP por eso es que no lo van a ver ahí una vez lo instalamos procedemos ahora a abrir el juego nuevamente para verificar si el problemita de los logros o los achievement se corrigió bien ya en el juego vamos al área de carga de nuestros archivos guardados y vamos a intentar abrir el que habíamos intentado abrir antes de instalar el mod de achievement ya no tenemos prácticamente el aviso que estaba saliendo donde nos advertía que los achievement o logros estaban desactivados por el uso de mod en el juego de fallout 4 de esta manera resolvemos ese problemita así que ya saben una vez instalen cualquier mod cualquier mod que instalen le va a aparecer este aviso lo resuelven con el mod de achievement yo les voy a dejar los apuntes en el área de la descripción del del vídeo para que sepan qué hacer si les aparece esta pantalla con este aviso hasta la próxima